Buen día, vamos a dar inicio con esta rueda de prensa en el Día Internacional de la Paz. El señor arzobispo don Carlos Garfías Merlos, que tenía toda la intención de estar con nosotros esta mañana por un tema de salud, se disculpa y en su nombre está con nosotros y dará lectura del comunicado el presbítero Martín Barbosa Venegas, rector del Seminario de Cesano de Morelia. También nos acompaña la doctora Natalia Salinas, quien es la directora de UNIVA La Piedad. También está con nosotros el presbítero Juan Manuel Quiroz Armenta, Provicario de nuestra Arquidiócesis de Morelia. Está también con nosotros el padre Ramiro Aguilar Ramírez, director general de IBQ. Y la señorita Carla Isamara Hernández López, secretaria ejecutiva del Consejo Michoacano de Construcción de Paz y Reconciliación. Seamos todos bienvenidos y comenzamos con la lectura del comunicado. Buenos días a todos. Doy lectura a este comunicado del señor Asobispo. Día Internacional de la Paz. El día de hoy, 21 de septiembre, celebramos el Día Internacional de la Paz, promovido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1981. Dos décadas más tarde, la misma Asamblea de la ONU decidió nombrar este día como Jornada de No Violencia y Alto al Fuego. Hoy se cumplen 25 años de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, promovido también por la ONU. Como ustedes lo saben, la Iglesia Católica Universal y la Iglesia en México han promovido en las últimas décadas muchos documentos y actividades para promover la cultura de paz, que, como otras veces, lo he compartido. Se trata de aprender a ser constructores y artesanos de la paz. Por ejemplo, en el año 2010, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un documento titulado Que en Cristo Nuestra Paz, México Tenga Vida Digna, donde un servidor y mis hermanos obispos apelamos para que los cristianos consideren los trabajos por la paz como parte indispensable de una misión, de su misión en el mundo, uniéndose a los esfuerzos de otras instituciones por construirla, teniendo como ruta el Plan de Cristo. Recientemente, la Iglesia en México hemos diseñado una agenda por la paz, producto de múltiples encuentros con liderazgos del país, donde hemos intercambiado experiencias que nos han ayudado a diseñar un camino para colaborar con organizaciones civiles y gubernamentales en la exigente demanda de la paz. Para un servidor, la construcción de la paz y de la reconciliación ha sido una de las llamadas que he sentido en mi vida y en mi episcopado, logrando unir a muchos liderazgos que sienten la misma llamada y hemos construido centros de escucha, consejos de reconciliación y construcción de paz y celebrando diversas actividades para forjar la cultura de la paz. Precisamente el día de hoy, para celebrar este Día de la Paz, están convocados diferentes actores del mundo académico, religioso, cultural, social y político para, después de celebrar la Eucaristía en Catedral, tener un acto conmemorativo con los honores a nuestra bandera mexicana, el canto de nuestro himno nacional y, mientras el presbítero Ramiro Aguilar Ramírez, director general del Instituto Vasco de Quiroga y la maestra Natalia Salinas, directora de la UNIVA La Piedad, tendrán algunas intervenciones, escuchar al coro de la UNIVA quien cantará por la paz. Al final de este programa, plantaremos en el atrio de nuestra Catedral un olivo como signo de la cultura de paz que todos nos comprometemos a hacer crecer en nuestra sociedad. Conciertos por la paz. El arte comunica, crea, promueve, ejecuta, transforma. Es un aliado de la paz, establece comunicación y devela sentimientos generando acciones positivas, siendo capaz de transformar nuevas realidades, creando así cohesión social. La violencia no se combate con más violencia, al contrario, por medio del arte se previene, se socializa y se educa. El día de hoy hago abierta la convocatoria para promover conciertos por la paz en todo el país, desde los cuales se puedan enviar mensajes positivos donde se muestre que los derechos humanos, como la dignidad, la justicia, la igualdad y la verdad, son posibles en tiempos de conflicto. Estos conciertos promoverán la diversidad intercultural, mostrando que la unidad es posible. El día de hoy, no sólo aquí en Morelia, tendremos este evento con un concierto por la paz, también en otras provincias eclesiásticas de México, visibilizando que la música, así como une, también podemos estar unidos en otros ámbitos de la vida. Estos coros que cantarán por la paz, incluyen a jóvenes, ancianos, discapacitados, indígenas, a todos aquellos que quieran unirse con su voz en un solo canto. Deseo que la academia, los colectivos, los sindicatos, los consejos empresariales, entre otros, podamos unirnos a esta iniciativa que favorece a la cultura de la paz. Educar para la paz. Hace más de 56 años surgió el Instituto Vasco de Quiroga, que tiene sus instalaciones aquí en la ciudad de Morelia, en la colonia Vistabella, muy cerca del seminario de nuestra arquidiócesis. Hasta hoy, el Instituto ha formado integralmente a las adolescencias y a las juventudes que han estudiado con nosotros la secundaria y la preparatoria. Dios mediante, a partir de ahora, en cuanto la Secretaría de Educación en el Estado nos entregue los reboes impresos, estaremos ofertando seis licenciaturas profesionales, entre las cuales están la filosofía y la teología, algunas ingenierías, diseño gráfico y contabilidad con finanzas. Este proyecto Universidad IBQ tiene un ADN bastante particular, pues al ser una institución educativa que depende directamente de nuestra arquidiócesis, tendrá líneas de formación integral que hemos detectado como prioridades en las diferentes asambleas pastorales que un servidor ha convocado aquí en Morelia. Los jóvenes que estudian con nosotros, además de tener la mejor preparación en sus áreas de conocimiento, tendrán herramientas necesarias para ser constructores y artesanos de paz, para mejorar sus dinámicas familiares, para desarrollar mejor su personalidad y para ver en el venerable Tatabasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, un modelo de compromiso social, sobre todo con aquellos que son marginados y que más necesitan de nosotros. espero tenerles muy pronto más noticias sobre esta universidad que deseo sea punta de flecha en la promoción de la cultura de paz. Carlos Garfías Merlos, arzobispo de Morelia. Muchas gracias al padre Martín Barbosa por la lectura del comunicado que ha firmado el señor Carlos Garfías Merlos, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Ahora le cedemos el micrófono a la doctora Natalia para que nos comente algunas cuestiones igual de esta celebración del Día Internacional por la Paz. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación de nuestro arzobispo, monseñor Carlos Garfías Merlos y presidente del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y Reconciliación, que es un consejo líder a nivel nacional. Como saben, por una ley federal, todos los estados en México deben contar con un consejo para la paz integrado por ciudadanos, por las diferentes iglesias, que es algo muy importante que hemos aprendido en este consejo, puesto que participa el Consejo Interreligioso, los ciudadanos, diferentes líderes sociales. Quiero reconocer el gran trabajo de la maestra Carla Isamara, que ella está al frente de la Secretaría Ejecutiva de este consejo, que bueno, como todos ustedes saben, cuenta con siete ejes a través de los cuales la Iglesia Católica, en este caso en la persona de monseñor, está liderando estos esfuerzos como presidente de la mano con el gobierno del Estado, el gobierno federal y también los gobiernos locales. Nuestro consejo tiene los ejes de centros de escucha, a través de los cuales podemos atender a las víctimas de la violencia, tiene el eje de promoción de una cultura de paz, la economía solidaria, porque sabemos que mientras no haya empleo digno que pueda llegar a todas las personas, la paz es más difícil de conseguirse. Gracias a esta visión también se ha incorporado un eje muy importante, que es el cuidado de nuestra casa común. En este eje se ven todos los temas que tienen que ver con la encíclica Laudato Si, que es en primer lugar el cuidado de la persona humana, porque es primero el eje social, también la prosperidad económica y por supuesto el cuidado ambiental. En el consejo se han trabajado también otros ejes como son situaciones de emergencia a través de Michoacán Humanitario, a través del cual el consejo ha integrado a más de 250 líderes ubicados en todos los puntos del estado de Michoacán, que se movilizan ante cualquier situación de emergencia, como fue en el caso del COVID, en el caso de desastres naturales o de apoyo en enfermedades. Y finalmente, con la maestra Carla y otras mujeres líderes en el estado, se está impulsando un nuevo eje que tiene que ver con mujeres constructoras de la paz. Estos son esfuerzos que se alinean a un plan nacional y más allá a un esfuerzo global que, como ustedes saben, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propuesta por las Naciones Unidas en septiembre del 2015, contamos con un objetivo de desarrollo sostenible específico que es paz, seguridad y justicia, porque la paz es fundamental para el desarrollo. La paz la construimos todos a través de la participación ciudadana, de la transparencia, del trabajo conjunto, de la solidaridad. Y es por eso quiero finalizar invitando, como lo hizo mi antecesor con el mensaje de nuestro arzobispo, a participar, a motivar a las niñas, niños y jóvenes a participar en los coros. La música es un elemento fundamental para construir la paz. En La Piedad tenemos 10 años con el coro Voces por la Paz, financiado por los empresarios de esa región. Contamos en este momento ya con mil 200 niñas, niños y jóvenes que, además de tener clases de formación musical, formación vocal, tienen asesoría psicológica, nutricional y pedagógica, apoyo a los padres de familia, porque es este nuevo semillero, esta nueva generación a través de la cual las iglesias, no sólo la católica, el consejo interreligioso, con el sector empresarial y los gobiernos queremos ayudar, contribuir a la formación de una nueva generación de niñas, niños y jóvenes que tengan en la mira la esperanza. Michoacán es mucho más que lo que vemos en el extranjero, lo que se cuenta sobre la delincuencia, que es una realidad que nos lacera, pero bueno, los invitamos a ver esta parte positiva y saber que todos podemos ser constructores de paz, porque la paz empieza haciendo las cosas bien, haciendo lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros de la mejor manera posible. Muchas gracias por esta invitación y seamos constructores de paz todos los días. Gracias, agradecemos a la doctora Natalia, directora de Univa La Piedad, su participación e invitación. Abrimos el micrófono a los medios aquí presentes, si gustan hacer algunas preguntas al respecto de lo que se ha expuesto en esta mañana. Gracias. Gracias, buenos días. Toño García, de Página Informativa. Mi pregunta es si hasta el momento no tienen pensado extenderse a más comunidades o a más ciudades del estado de Michoacán, porque la Piedad está trabajando al 100%, pero no se ha escuchado si también en Zamora, en Lázaro Cárdenas, en Maravate, no sé, si no se han extendido. La maestra Carlita les va a platicar sobre algo muy interesante, que son los centros de escucha y diferentes proyectos que se están realizando en diferentes puntos del estado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Igualmente agradezco al señor Carlos Garfias su atenta invitación y a los presentes de la mesa. Bueno, comentarles que efectivamente desde los centros de escucha se están haciendo diferentes actividades, más el día de hoy por Día de la Paz. Sabemos que no solamente se puede celebrar el día de hoy, sino todos los días vamos a ir construyendo proyectos y procesos para la transformación social del estado y más allá. Vamos a empezar a trabajar también para compartir y promover proyectos y programas que puedan hacerse en todo el país. Sabemos que la paz no solamente es para los michoacanos, sino el poder construir a través de las acciones de toda la nación, el bien común. Y bueno, sí se van a estar haciendo proyectos de conciertos. Ya Zamora también cuenta con un programa de niños y jóvenes por la paz y en diferentes municipios. A través, como les mencioné, de los centros de escucha, donde se atienden a víctimas de la violencia, en 32 centros en todo el estado, pues se promueven acciones diversas que puedan llegar como esta actividad de polifonía del sentimiento y que puedan promover más allá, lo menciona bien Monseñor, de velar por medio de la cultura de la comunicación, del diálogo, de la mediación y poder incidir en los niños y en los jóvenes para abrir en todo el estado conciertos por la paz en diferentes instituciones. Gracias. Agradecemos esa intervención, esa pregunta. Si hubiera alguna pregunta más. El concierto que nos ofrecerá el coro de Voces por la Paz de la Univa lo vamos a tener junto con el acto conmemorativo al Día de la Paz a las 12 de mediodía, aquí donde tenemos ya nuestro todo en el atrio. Tendremos además algún gesto de expresión de paz que compartiremos con las distintas instituciones que participaremos. Pero el concierto es algo muy pequeño por el día de hoy que será el coro de Voces por la Paz de Univa la Piedad y será aquí a las 12 de mediodía. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, sólo yo quisiera puntualizar que en el concierto de hoy a las 12 solamente pudimos traer de la piedad a la parte de los jóvenes que son 40 jóvenes, ya lo comenté, tenemos mil 400 que realizamos cada año tres conciertos por la paz en el marco del Día de las Madres, en el marco justamente del concierto de otoño y el concierto de Navidad donde será un honor poderlos recibir en Univa la Piedad para escuchar mil 400 voces los primeros de diciembre y hoy pues una pequeña muestra desde la misa los invitamos, una misa muy hermosa de los jóvenes, la misa de la juventud por la paz que se cantó en Barcelona en el año 2011 para el Papa en este encuentro de jóvenes para promover la esperanza y la paz pues los esperamos con mucho gusto ahorita en la misa de 10.30 Gracias pues concluimos nuestra rueda de prensa agradecemos su presencia su amistad la cercanía gracias por haber acudido a nuestra convocatoria en punto de las 10.30 tendremos la Santa Eucaristía para comenzar las celebraciones del Día Internacional por la Paz que será presidida por el señor obispo don Cristóbal Asencio obispo titular de la diócesis de Apatzingan gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video.